Protección El arquero y sus jugadores próximos Son la defensa también Son la protección Y si lo asociamos al ser humano ahora ¿Qué es la protección? La piel formará parte de las estrategias de defensa ¿Cuánto sé qué es defensa? Una barrera, solo una barrera En realidad, en el curso es una cosa bien compleja Si bien es cierto, es la forma en la que nosotros evitamos que algo nos haga daño Es la forma en la que evitemos que algo nos haga daño En el cuerpo humano no es una única cosa Porque no es una rienda que se encarga de evitar que algo nos haga daño Hay un montón de estrategias que tiene el organismo para evitar que nos hagan daño O que nos hagamos daño nosotros mismos Es todo un conjunto de mecanismos Con lo que nuestro organismo, en ese caso, se protege de determinados agentes físicos, químicos y biológicos Que son potencialmente dañinos A ver ¿De qué agentes físicos podría defenderse el cuerpo humano? ¿Agentes físicos? ¿Cuál? ¿Agente físico? ¿O sea, no conoces a un agente físico que nos haga daño? ¿Un cuchillo? Ya, por ejemplo, hay un golpe directo, una agresión mecánica Ya Contra eso nos defendemos utilizando la postulatura esquelética, ¿no? O podemos defendernos también, no sé Corriendo, ¿no? Para evitar el golpe En fin Pero agentes físicos un poco más dirigidos serían, por ejemplo, se me ocurre No sé, pues El calor es un agente físico El frío extremo es un agente físico Las radiaciones ionizantes, como los rayos ultravioletas, son un agente físico El organismo tiene mecanismos para poder defenderse O evitar los daños que nos producen ese tipo de agentes físicos Por ejemplo, contra el calor local O sea, la baja acción de temperatura ¿Cuál sería la defensa? ¿En qué se abran los foros? ¿En qué se abran los foros del sudor? Bueno, la sudoración es un mecanismo para bajar la temperatura Pero, por ejemplo, la defensa inmediata es el evitar El calor local O sea, si tú te... Si está el fuego ahí ¿Qué? ¿Vas a meterte al fuego? El dolor es el mecanismo de defensa Lo que pasa con el frío extremo Para las radiaciones ionizantes La radiación ultravioleta El pigmento de la piel Es un filtro que evita que el rayo ultravioleta Ataque al cerebro de la piel Esto se lo hará en una clase siguiente En un momento Entonces, ya Agentes químicos ¿Qué agentes químicos potenciales pueden ser los daños? Claro ¿Algún agente químico? ¿Algún tipo de ácido? Ya Claro, pero si se toman un trago de ácido muriático Es un agente químico Que no lo crean Es una cosa que no es bastante, ¿no? Somos medio rayados Que piensan que nos vamos metiendo la bomba Con el ácido muriático Con un grano ¿No? Y llegan todos perforados Los pacientes en emergencia Y agentes biológicos es lo que más conocemos ¿No? Como por ejemplo Las bacterias Los virus Los hongos Las amebas Hasta Por ejemplo Este es un hijo que está ayudando a su papá Está defendiendo de bien El ataque a las pulgas Los parásitos Las pulgas Son también Agentes biológicos Capaces de ser los daños Entonces el organismo Tiene un montón De mecanismos Que ha ideado Para poder defendernos De la potencialidad De daño De todos estos Agentes De que hemos mencionado Esas estrategias son El sistema de defensa Dentro del sistema de defensa Vamos a hablar hoy día De una de las formas Que utiliza el organismo Para defenderse Y esa es La inmunidad La inmunidad Dice Es un sistema Que tiene como función La de proteger al organismo Frente a los daños potenciales Derivados de la agresión De macromoléculas sexuales Porque hemos hablado De biológicos Físicos Químicos No de macromoléculas Exógenas ¿Qué es una macromolécula exógena? Es Por la gran molécula ¿Cierto? Que podría ser incluso Una biomolécula Que forma parte Que forma parte De la estructura De un agente biológico Potencialmente agresor Cuando hablamos de inmunidad La inmunidad No está dirigida A la bacteria No está dirigida Al óvulo Ni al virus La inmunidad Es demasiado fina Para pensar En una bacteria gigante De una micra Con un hongo Que mide más de 15 micras O en un parásito Como una pulga Que es enorme ¿Cierto? No La inmunidad no trabaja Para cosas tan grandes La inmunidad está pensada Para cosas pequeñitas Pero entonces ¿Cómo podemos Defenderlos frente a una bacteria? Porque la bacteria Está hecha De cosas pequeñitas De mal moléculas Entonces La inmunidad Lo que hace Es identificar Una de esas partecitas Uno de esos pedacitos Y sobre esos pedacitos Destruida todo el organismo Finalmente Todo este organismo Potencialmente dañino Entonces Cuando hablamos de inmunidad Hablamos de La capacidad De poder defendernos Contra la agresión De estas macromoléculas Que son componentes De esos microorganismos Ahora Por lo tanto Por lo tanto Este agente agresor Potencialmente dañino Para el tema de inmunidad Va a tener un nombre especial Y ese nombre especial Esa macromolécula Se va a llamar Antígeno ¿Ya? Entonces Es la capacidad Que tenemos De poder defenderlos Contra esos potenciales Antígenos Un antígeno Es esa macromolécula Extraña Capaz de desencadenar Una respuesta de inmunidad Muy bien Ahora Los componentes Moleculares De este organismo Así sean de la misma especie Difieren bastante ¿Qué quiere decir eso? Que Cuando hablamos de una especie Usted es una sola especie Asumo que son Homo sapiens sapiens ¿No? No se ha encapado Esa ¿No? La certificación Taxológica ¿No es cierto? Entonces Pese a que son De la misma especie Ustedes En su interior En su componente Macromolecular Son distintos Por más que todos De la piel Músculo Hueso Vamos a encontrar Que no todos Han tenido Por ejemplo La exposición De las piezas No canterias Durante la vida No todos Les han dado Paperas No todos Les han dado Hepatitis Por ejemplo Entonces Si alguien Le dio hepatitis Probablemente En su historia Molecular Este dato Se llama Y lo hace Diferente Al que no Le dio hepatitis ¿No? Y así O sea Tenemos todos Y cada uno De ustedes Una identidad Bioquímica Que nos hace Únicos Únicos Son diferentes Por más que sea De la misma especie Y lo mismo Pasa Y lo mismo Pasa Con los microorganismos ¿No? Muchas veces Una hechelicha colina Por más que sea Igual A la hechelicha colina Al lado Se vean iguales Tienen En su interior Macromoleculas Diferentes ¿No? Como por ejemplo Su capacidad De generar resistencia A los antibióticos Su capacidad Para poder sobrevivir En algunos ambientes Especiales Son dos que han adquirido Durante su vida Que las hacen Diferentes ¿No? Por lo tanto Cada molécula Cada componente Molecular De los microorganismos Pueden hacerlos diferentes Por más que sea De la misma especie Entonces ya sabemos La primera parte De la inmunidad Es la referida A esto De poder Encontrar Macromoléculas Exógenas Extrañas Antígenos Y poder desencadenar Respuestas Contra ellas Perfecto Pero la segunda parte De lo que hace El sistema inmunitario Es Identificar Lo que es nuestro El sistema inmunitario Se pasa la vida Recorriendo Nuestro propio organismo Y dándose cuenta Que efectivamente Nos seguimos Viendo Nos seguimos Siendo los mismos Y cuando detecta Un cambio En el organismo Y dice Ah, pero esto No es mío Este inmunitario Lo ataca Y sucede Cuando una célula Por ejemplo Que está acostumbrada A dividirse Cada 12 días Cada 12 días Cada 12 días Empieza a dividirse Cada 6 horas Cada 6 horas Cada 6 horas Cada 6 horas Esa célula Ya no es nuestra célula Es una célula Que ha cambiado Ha cambiado Su ritmo reproductivo Por ejemplo Entonces Lo que hace el sistema inmunitario Es ir La identifica Y dice ¿Qué te pasa? Porque mi vida está La mata Identifica lo propio De lo extraño Porque esa célula Ya dejó de ser propia Y era un cáncer potencial Entonces la imaginamos O sea, la inmunidad También sirve Para identificar Lo que no es Lo que no es nuestro O lo que cambia Dentro de nosotros ¿No? Pregunta filosófica ¿Cuándo aparece Un esfermatozoide En el testículo De un ser humano? ¿Cuándo aparece? ¿Ah? ¿En qué momento de su vida? ¿Un niño de 5 años Tiene esfermatozoides? ¿Esfermatozoides? No ¿No? ¿Cuándo tiene esfermatozoides Un niño de su vida? En la adolescencia Después de la adolescencia Los 12, 11 Dependiendo Perfecto ¿Ese esfermatozoide Es una célula Que conocí En este inmunitario? No ¿Y por qué vive Después de los 12 años? ¿Por qué no la identifica? Encima es rara Porque tiene cabeza Cola Se mueve Porque Porque le hemos hecho Varias Unas Al sistemas inmunitarios Para evitar Para evitar Que nos haga daño A nosotros mismos Y una de ellas Por ejemplo Le darles cierta información En un periodo de tiempo Como va a pasar Con los Lo veremos otra vez Yo soy el rechotembrio Lo veremos otra vez Cuando lo revisemos En reproductor Muy bien Entonces ya sabemos Para qué sirve Este inmunitario Tiene varios componentes Pero dentro De todos sus componentes El componente Más protagónico El más importante El que gira En torno El que gira todo Es el infosilo Ya el infosilo Lo conocimos En el siglo pasado En la cera Radonita Bonita De gran núcleo Hay infositos chiquitos Infositos grandes Y esta celulita Es la que se encarga De El que tiene El rol prioritario En el sistema inmunitario ¿No? ¿No? Es el sistema linfóide Porque ocupa el linfocito ¿No? ¿Dónde es que Se dan Los mecanismos Estos de defensa ¿Dónde es que se generan? Pues en la médula ósea En el timo En los daños linfáticos En algunos acúmulos De linfocitos Que están distribuidos Por el cuerpo Y en el vaso Hay otras zonas Donde se pueden generar También Reacciones El tejido conjuntivo En general Es campo de batalla Para las respuestas De defensa Pero ellos son Los focos Importantes De matar ¿Qué es una respuesta Inmune? Una respuesta Inmune Es cuando El organismo Entra en contacto Con este antígeno ¿No es cierto? O sea, uno puede entrar En contacto con el antígeno Y quedarse Y no hacer nada Pero normalmente Cuando uno se encuentra Con el antígeno Lo que uno hace Es reaccionar Frente a él Desencadenar Todos los mecanismos Que tenemos Para poder Medirlo Y eliminarlo ¿No es cierto? Esa interacción inicial Como supone La respuesta inmune Son la cadena De eventos Que se suceden Cuando uno entra En contacto Con un antígeno Y la respuesta inmune Puede ser de dos formas La respuesta inmune De dos formas Una primera forma Que es La más primitiva La primera que tuvimos En nuestra evolución Es la respuesta inmune Celular La respuesta inmune Celular Es cuando el linfocito Encuentra Al agente Al antígeno Al agresor Que forma parte De una bacteria Va Lo chequea Lo mide Ve que lo puede tumbar Y se lo tumba Lo mata Lo elimina Lo destroza Es una respuesta celular Hay una interacción Directa entre La célula De la defensa Con la célula Agresora O con la célula Que alberga A la célula Agresora También O sea uno puede Echarse con uno De nosotros mismos Pero que ha sido Impadido O que está siendo Impadido Por el agente Agresor ¿No? Esta respuesta En nuestra evolución Es la más La que aparece En el red inicial ¿No? Por eso Es una lucha Cuerpo a cuerpo Es la forma más primitiva Que tenemos De defender Es como cuando alguien viene Y nos mete un golpe Y uno se va con todo ¿No? La lucha cuerpo a cuerpo Y es efectiva Porque cuando hay lucha cuerpo a cuerpo O ganes O pierdes No hay otra ¿No? Siempre pasa eso Siempre pasa Que tú te agarras esta bronca Con alguien a puñetas o patadas O te pegan o pegas Puede que se den golpes Un buen rato Y digan Sacá no más Pero siempre hay un ganador Y un perdedor ¿No? La gente que está alrededor Saben que fue machacado ¿No? Porque queda más ¿No? Igual pasa acá ¿No? Muy bien La otra respuesta Que se puede dar O que se da Porque normalmente Las dos respuestas Se dan al mismo tiempo Es la respuesta Humoral La respuesta humoral No requiere la interacción directa No requiere la interacción directa Entre La célula linfoide Perdón Entre la gente agresor Y la célula linfoide Lo que hace acá El El linfocito es Ve al agresor del Eros Si lo chequea Lo mide Y empieza a Fabricar Una sustancia química Que pueda ser capaz De neutralizar A esa gente agresor ¿No? Entonces Lo que hace es fabricar Esa sustancia Y se la envía ¿No? Es como que le mandan misiles No tiene que ir a luchar Lo que ha hecho A veces un gordo sirio ¿Acaso mando a gringos Que se me echen gordo sirios? ¿No? Los ha bombardeado Así igualito Y ha bombardeado Lugares específicos ¿No es cierto? Ha bombardeado plantas De fabricación De Dicen ¿No? De Armas químicas Igualito Uno bombardea Pero bombardea Donde está el daño Donde está el agresor O las células que están Contaminadas con el agresor En esta reacción humoral Esta respuesta humoral La relación que se establece Es entre El antígeno La gente La gente Que se ha hecho dañino Y La sustancia química Que familia El linfocito Para eliminar Lo que se llama Anticuerto Es una relación Anticuerto Anticuerto En la evolución Esta forma De respuesta Es una forma Mucho más Evolucionada Mucho más Es posterior A la celular ¿Es efectiva? No siempre ¿Verdad? No siempre A veces requiere Mucha preparación Para poder descadenar Una respuesta inmunitaria Que sea Efectiva Y Determinante La celular Suele ser mucho más Efectiva Y rápida ¿Qué características Tiene esta respuesta? Esta respuesta Humoral Si tiene ciertas Condiciones especiales Que la hacen Evolucionada Como decía Por ejemplo Es específica Quiere decir Que cuando El linfocito Fabrica un anticuerpo O sea Un misil Lo hace Para un determinado Antígeno ¿No? Y solo es efectivo Contra ese antígeno Ese misil No sirve Para otro tipo De antígenos ¿No? Por ejemplo Si el linfocito Lo ve Al agresor Y ve que tiene Una forma triangular Le envía el misil Para destruir La forma triangular Si el agresor Se da vuelta Por el otro lado Redondo Ese misil No le va a hacer nada Porque el misil Fue para destruir Triangulares Eso es Especificidad Por lo tanto Cada tipo De antígeno Tiene Un tipo especial De Anticuerpo Si se ponen a pensar Ustedes En su vida ¿Con cuantos antígenos Se han estado en contacto? ¿Están justo pensando? Bien Y arranquenlo más ¿Cuánta variedad De cosas Se han llevado A la boca? Hojas de lechuga Tomate Carne De res De pollo De chancho De ternera Maíz Costor Cada uno de ellos De esas cosas Que se han metido A la boca Cada una de esas cosas Está formada Por macromoléculas Exógenas o no De hecho Entonces Han ingresado Al organismo Y el organismo Ha dicho A ver Las ha medido Les ha reparado Anticuerpos Probablemente Y los ha dejado Ahí No ha necesitado Como se dio cuenta Que era potencialmente Benéfico No era dañino No había que destruirlo Pero sí conocerlo Por ejemplo Es totalmente Y para cada una De esas cosas Hay un Una célula Que se entrenó Para fabricar Ese antígeno De termina Ese anticuerpo De termina Segunda característica Es la rapidez La velocidad Que ocurre La primera etapa De la reacción Antígeno anticuerpo Es el orden De milésimas de segundo Y está limitada Únicamente Por la difusión O sea La célula Es violenta Observa El agresor Chequea Y Repara El anticuerpo ¿Cuánto demora? Demora Lo que demora Llegar el anticuerpo De un lugar Al otro lugar Ahora le vemos Que Esta rapidez Dice la primera reacción La primera etapa Es que la primera vez Enviamos misiles Un poco inespecíficos Formas redondas Misiles para formas redondas Y algo se hace Se frena un poco Pero luego Se envían misiles Para formas redondas De dos Nanómetros De diámetro Este ya está hecho Para dirigir Para dirigir exactamente A esa forma O sea Tenemos primera línea Y segunda línea Y es porque Hay varios tipos De inmunoglobulinas De anticuerpos Eso lo van a dar mucho En inmunidad Hay un Todo un taller Que van a revisar En la guía sobre Pero es bueno Que ya vayamos a tener Una idea De que se trata Esto Esta es la rapidez Segundo es Espontaneidad Eso quiere decir Que nadie tiene que avisar A este inmunitario Que hoy reacciona Pero No Ve el antígeno Y ¡pup! Fabrica el anticuerpo Es automática La reacción Irreversibilidad Dice Dado que la reacción Se debe a fuerzas No covalentes Es reversible Y en ocasiones Se ve afectada A factores como La temperatura La protección De antígenos anticuerpos La proporción De antígenos anticuerpos El pH La fuerza iónica Acuérdense Porque son moléculas Interactuando Y la interacción De moléculas Se altera Por esas condiciones Vistas Ustedes saben Que reacciones La temperatura Puede catalizar O puede frenar Reacciones Como pasa Con la baja temperatura Una reacción Enzimática Con la baja temperatura La chula se frena ¿No? Necesitamos un paciente Congelado Probablemente La fabricación De anticuerpos A ser muy lento ¿No? Todo lo contrario Pero si hay fiebre Cuando hay fiebre Si hay fiebre Si hay fiebre Si hay fiebre Por lo bajo Podrán muchos antígenos Pocos anticuerpos Y la enfermedad Nos cae ¿No? Con el pH La fuerza iónica Es un cosa que También afecta Ahora La inmunidad En términos generales Puede clasificarse También de dos formas ¿No? Como la inmunidad innata Y una inmunidad adaptativa O adquirida También se llama La segunda La inmunidad innata De arranque Es con la que nacemos ¿Ya? Por lo tanto Mucha de ella Depende de nuestra mamá Esa inmunidad Es inespecífica Quiere decir Que nos defiende Contra todo Hacia la mano La exposición Conduce a una respuesta Máxima e inmediata Significa que Cuando alguien nos ataca Usamos todo lo que tenemos Para eliminarlo Casi siempre es celular Poco humoral Porque depende mucho De las células Que nos ha pasado Nuestra mamá En el momento de la gestación Para agendernos El primer mes de nacimiento Que es donde funciona Esta inmunidad ¿Ya? Aquí normalmente Como son células Que vinieron de la mamá No son muestras No tenemos memoria Sobre las cosas que pasan Porque la memoria Le pertenece a la mamá ¿No? Y bueno Y es una inmunidad Que está presente En casi todos los organismos Superiores ¿No? Pero el ser humano Tiene esta inmunidad Por un periodo corto Que es Un periodo Con el tipo Vamos desencadenando Nuestra propia inmunidad Que es la que se adapta A nuestro propio medio Entonces adaptativa O adquirida O sea que esta Que conocemos La que fabricamos Con Depende de los antígenos Que conozcamos Aquí por ejemplo Si hay una respuesta Específica Contra patógenos Y antígenos Acá si Si viene el virus De la varicena Yo voy a atacar El virus de la varicena En el otro ya no Cualquier virus que venga Lo marca Es específica Acá no Acá es específica Hay una demora Entre la exposición Y la respuesta máxima Es decir Viene el agente de Aresor Lo mido Calculo Y recién Lo elimino Pero con seguridad Acá no Acá yo veía Cualquier agente de Aresor Y en guapo Pese al riesgo De poder perder Pero estamos hablando De un bebé Y estamos hablando De un niño O de un adulto Esa enfermedad se entiende Acá la inmunidad Es mediada por células Pero también Hay un componente Humoral importante Acá hay memoria Inmunológica Y este es presente Solo en mandibulados Los atorados mandibulados ¿Qué significa La memoria inmunológica? A ver ¿A quién le he dado acá Paperas? Hace unos años Le preguntaba A quién le he dado paperas Y se levantaban Todito en la mano Lo que pasa es que ahora Ya hay vacuna Pero entonces se vacuna Con las paperas ¿A quién le he dado Baricela? Bueno Te apuesto que en 5 años Y pregunto ¿Quién le he dado Baricela? Ya nadie va a levantar La mano Porque ahora Hasta el programa En NINSA Incluye la vacuna Contra la varicela ¿No es cierto? ¿A quién le he dado El palito y Sá? Es que la gente Me ha dado todo Ya Segunda pregunta ¿A quién le he dado Baricela más de una vez? ¿A quién le he dado Paperas más de una vez? ¿A quién le he dado Hepatitis A más de una vez? Está bien ¿No? ¿Por qué? Por la culpa De la memoria inmunológica ¿Y qué es eso? Significa Eso significa Que cuando ustedes Conocen Por primera vez Están paseando por acá Y les sirven A un chiquito Que se acerca A saludarlos Y el chiquito Tiene un montón De vesículas en la cara Y los escupe Entran en contacto Con el virus De la varicela ¿Han sido de pasar? ¿Han sido de pasar? ¿Han sido de la hormuda? No, no, no ¿Han sido de la hormuda? Entonces Ustedes ya entran En contacto del virus Y su organismo Es solamente Lo chequean Y entran en el virus Por las vías respiratorias Y todos los Por ahí Empiezan a chequear Y empieza Bien la bronca Primera lucha Corpo a cuerpo Celular Los virus Evitan Las células Que están Contaminadas Con el virus Porque el virus Se va reproduciendo Y se arma en las mechas En esas mechas Hay daños Y esos daños Significa que la temperatura Del cuerpo sube Que el estado general Se altera Porque Los virus Son muy agresivos Se van a la piel Y empiezan a producir Vecículas El organismo Se sigue intentando Mecharse Y aparecen Vecículas en la piel Símbolo típico El signo típico De la varicera Son lesiones vesiculosas Pasadas Todo el cuerpo Hasta que por fin Los linfocitos Humorales Empiezan a producir El anticuerpo Y ¡pum! Identifican la forma De destruir al virus Y envían los visiles Y dejan de aparecer Las vesículas El estado general Mejora El paciente se recupera Y al cabo de tres semanas Todo queda como si Nada hubiera pasado ¿No? Destruimos al virus De la varicera Esos linfocitos Consiguieron la fórmula Del anticuerpo Capaz de destruir El virus Se guardan En un rincón del cuerpo Estarán durmiendo En el vaso En alguna plaqueteia En algún lugar Y quedan ahí Porque son Nuestra memoria Pasan los años Y este niño Está paseando por la calle ¿No? Y se encuentra otra vez Con otro chico Con parecida El mal de tollo Entonces Entra el virus Y empieza a hacer su chamba Pero empieza a atacarnos Entonces Le pasan la voz A ese A este que estaba durmiendo Y le dice Toño ¿Tú no sabes Cómo destruir a este virus? Claro Y ese celu En ese momento Empieza a producir El anticuerpo No le da tiempo Al virus A producir fiebre A producir lesiones Vesiculosas A nada Como ya tenemos La memoria Y el anticuerpo Es el mismo Porque es el mismo virus Lo destruimos Adelante Y el paciente Nunca se dio cuenta Que por segunda vez Casi le da Vanicela Lo mismo pasa Con la papera Lo mismo pasa Con la hematitis Pregunta Si a mi ya me dio Resfrío Una vez cuando tuve 5 años ¿Por qué me da Resfrío todos los años? Si yo ya tengo Memoria Pero resfrío Porque va a montarme Si es el Influenza El virus de influenza ¿Ah? 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 Porque No es el caso De la resistencia Es el caso De la variación Molecular De los virus Son virus Que cambian Pero hay más virus Estacionales Cada año La vacuna Contra el Escrío Es diferente Y por eso Que los viejitos Y los huevitos Hay que vacunarlos Todos los años Con una vacuna Diferente ¿Por qué? Porque el virus Cambió una macromolécula De su estructura Y es otro virus Entonces Este virus Yo tengo un ojo Lo quiere destruir Y dice Ah no Pero aguanta Aguanta El virus Da la vuelta Y le enseña Lo nuevo Y dice Ah no Este es otro ¿No? Si caemos Toda la respuesta En lo que cae Entonces Eso es lo que sucede Y el virus En el HIV ¿Por qué no lo podemos destruir? Porque lo tenemos años Ahí en batalla Y nada ¿Por qué este malito Cambia dentro? ¿No es que está infectado Lo que siente? Cambia Entonces Cuando empezamos La forma de destruir Cambió Y se reproduce De esa forma Entonces Hay virus Que nos hacen la jugada Para eso Se hacen Investigaciones Paraletas Entonces Ya saben Lo que es Memoria inmunológica Esa memoria inmunológica Puede ser Pasiva La memoria pasiva Es la memoria Que nos pasó A la mamá ¿Ya? O sea Nacimos Y la mamá Nos pasó De todo Que no haya establecido Cierta defensa Para algunas cosas Que nos iban a atacar Y directamente Haya con la salud Pero esa defensa Todo muy poquita Por lo tanto La captancia materna Desde los primeros días Por eso está bueno Eso de tomar De la materna O sea Cuidado Un poco Y dicen Claro Lo que está pasando Por ahí Y en cambio La otra Es la activa ¿Cómo es una Es una Más pasiva Activa Es una memoria Moderna La activa Es cuando El organismo Ha sufrido La agresión El organismo Ha eliminado A la agresión Y el organismo Se guardó La información No es que a alguien Me pasó La ¿No? No, no es que la mamá Me pasó No, es que yo me enfrenté A la enfermedad Por lo tanto Yo fabriqué La respuesta Y yo soy listo Para poder Resultarme Cuando este Eso no puedo Otra vez Eso es activo Esa por lo tanto Es de larga duración Uno puede Nunca más Poder De la medicina En su vida Es probable De la medicina Otra vez A ver ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ah? Claro, acuérdense que La memoria inmunológica Depende Depende De la célula Que produce El anticuerpo Y que tengamos La materia prima Para producir El anticuerpo Si nosotros En lo largo De nuestra vida Perdemos esa célula Perdemos La memoria inmunológica Ahí doctor ¿Y cómo vamos a perder Esa memoria? El HIV es eso El HIV mata células De defensa Segunda O puede que no tengamos La materia prima Para producir El anticuerpo Para el doctor Porque si no comes carne No tienes proteínas No tienes proteínas No tienes antígenas No tienes aminoácidos Y si tienes aminoácidos No puedes utilizar Anticuerpos Por lo tanto Pacientes con inmunosupresión Como el HIV Cáncer Pacientes que en enfermedades Que te consumen O pacientes desintiridos O pacientes adicianitos Que tienen pastigo Inmunosupresión Y desintensión Hacen presionada Dos veces Obviamente La varicela Que te da por segunda vez No es igual Que la que te da por primera vez No se te llena Todo el cuerpo De varicela Se te llena un segmento Nada más del cuerpo Un pedazo del cuerpo No se llama Herpes zona O herpes sócita Pero la varicela Es el mismo virus Que te dio la varicela El niño Cuando hay un aborto Te ataca así Cuando estás muy débil Te ataca uno Dos, dos, tres Varios Por eso cuando uno Ve un paciente Joven Con herpes sóster Uno dice Mmm Algo está pasando Entonces hay que Buscarle a ese paciente Si tiene cáncer de fondo Si tiene una inmunosupresión De fondo Porque de hecho No le da Porque el precio Alfa No pasa a donde se puede La vacunación La vacunación Usa este principio De la memoria Inmunológica activa Cuando uno lo vacuna Lo que uno le hace es Le presentan a uno Un antígeno Atenuado Dicen Para que el organismo Produzca anticuerpos Y esté preparado Para cuando ese antígeno Vuelva a ser expuesto A nosotros De una manera más agresiva Por ejemplo Eso pasa Con Las enfermedades Que ya han potenciado Ustedes que nos han vacunado Pero por ejemplo La tuberculosis Todavía nos vacunan Para tuberculosis Pero igual La gente tiene tuberculosis ¿No? Pero las tuberculosis Que les dan al vacunado Relacional Que no está vacunado La tuberculosis Atenuada Es decir No le da la forma más grave La tuberculosis Solo le da pulmonar Leural No se puede en muchos Porque en realidad Es así Porque ya debemos Más o menos Al organismo Lo hemos preparado Para infectar esa bacteria Es así Bueno Si no hubieran Estado vacunado Les darían tuberculosis Tidiar Tuberculosis Sistémicas Meningo Tuberculosis Porque son las formas Más agresivas De esa enfermedad Muy bien Entonces hemos revisado Los conceptos generales De estas células De estas reacciones Y estas respuestas Hay que ver Qué órganos Son los que participan O organizan El sistema linfático Son los órganos linfáticos Los órganos linfáticos Son de dos tipos Los primarios Y los no primarios O secundarios Los primarios Son los lugares Donde se fabrican Las células Los linfocitos Que son El timo Y la médula ósea La médula ósea Es experta Fabricando linfocitos Pero de un tipo especial Que se llaman Linfocitos B Y el timo Es experta Fabricando linfocitos De otro tipo Que se llaman Linfocitos T Una vez que los linfocitos Han sido fabricados Acá No se quedan a vivir ahí Se van acá A los secundarios ¿No? ¿Cuáles son los órganos secundarios? Dice que hay Dos espacios Un espacio Que se llama Del compartimiento sistémico Es decir Órganos Y ahí tenemos Por ejemplo Tenemos el vaso Y todos los dángulos Linfáticos Que están en el organismo Son órganos linfáticos Del compartimiento sistémico Pero también se puede Del compartimiento mucoso Quiere decir Los linfocitos Se ubican Debajo de todas las mucosas Porque las mucosas Son las zonas expuestas A agentes agresores La mucosa oral Del somo Del tubo digestivo La mucosa de la ureca La mucosa de la vagina De la mujer La mucosa del ángel De todo el tubo digestivo Toda la mucosa Puede tener Tejido linfático Asociado Sobre todo Se nota mucho En el aparato digestivo Y en el aparato respiratorio También en el reproductor Son las zonas Donde más Voy a encontrar Tejido linfático ¿Qué es eso Del tejido linfático? Es el tejido No ponderizado Ah, pues Cuando se juntan Muchos linfocitos En mancha Le decimos Tejido linfático ¿Ya? ¿Qué es el tejido linfático? Es la mancha Que es la mucosa ¿Y cómo es que se forma Ese tejido linfático? Ah, bueno Los linfocitos Se pueden formar De tres formas Se pueden agrupar De tres formas La primera forma Es laxa o difusa Quiere decir Que los linfocitos Están Así Cada punto azul Es un linfocito Cada punto moradito Es un linfocito Entonces si yo veo aquí Hay un linfocito acá Otro acá Otro acá Otro acá Están distribuidos De manera difusa Con distancia Entre uno y otro Hay tejido Hay matriz ¿No es cierto? Entre uno y otro linfocito Están difusos Así se ubican Por ejemplo Los linfocitos En el tubo digestivo En el respiratorio En el ejército urinario ¿No? Pero puede ser Que los linfocitos No quieren estar Tan separaditos Quieren estar más pegaditos Cuando están más pegaditos Se dice que el tejido Es tejido linfático denso Entonces yo tengo Tengo acá Muchos puntitos Muchos puntitos densos ¿No? Es tejido Linfático denso Y hay una tercera forma Que es cuando Los linfocitos Se agrupan en mancha Pero Esa mancha Tiene forma esférica ¿Se dan cuenta? Aquí Y aquí Son linfocitos en mancha Pero como bolitas ¿No? Se llama tejido linfático Nodular Miren El denso Y el laxo Normalmente son De linfocitos E Pero el modular Siempre es de linfocitos D Y les digo El linfocito T Tiene mucho que ver Con la respuesta Celular Sobre todo Y también Con la respuesta Humoral Que la modula Pero más que todo Celular Pero el linfocito T El linfocito T Es experto Fabricante Del cuerpo O sea El linfocito T Es la BD De la respuesta Humoral ¿No? Más importante La respuesta Humoral Significa por ejemplo Que en este nódulo Linfoide Que está acá Se ve que es redondo ¿No cierto? En este nódulo Linfoide Cada uno de esos Que está acá Tiene memoria Para algo Memoria para Papera Uno Memoria para Baricela Otra Memoria para Echacol Y en el otro Y en el otro Y así Para cada uno Hay un espacio En cada nódulo Saca su cuenta De cuántos Nódulos tenemos Cuántos Linfocitos Tenemos Con memoria ¿Y qué pasa Si Si uno Ese es un nódulo Redondito Bonito Que es un nódulo Inactivo Está ahí Tranquilo Si un linfocito Le dice ¿Tú conoces a Baricela? Así yo la conozco Le dice Ya Actívate No Tenemos Baricela En la exposición Entonces Ese es el inicio ¿Qué hace? Se activa ¿Verdad? Y si se activa ¿Qué sucede? Empieza a fabricar anticuerpos ¿Usted cree que Solito va a poder Producir anticuerpos? No Se produce una explosión Pelonal Un clon Ese linfocito Con su propia memoria Y su característica Se duplica Es una explosión Pelonal Porque se duplica Haciendo copias Idénticas a él Con la misma memoria De él Entonces El nódulo Se activa Y crece Se vuelve Un nódulón Un nódulo grande Un nódulo activo Y así como Se activa ese nódulo Se activa Marcos Al mismo tiempo Entonces hay un aumento Del tejido linfático O linfoide Cuando hay una Exposición Y una respuesta En este caso Humoral Ya sabíamos Protagonistas Entonces la defensa Siempre es el linfocito El T y el B Hay otras células Ahí por ejemplo Estos son los linfocitos Hay un linfocito Electrónico En el 3D Pero con el linfocito Trabajan otras células Las células Se la tabla Ayuda Se le funciona En el sistema De defensa Tenemos el linfocito Por ejemplo Tenemos las células Que se llaman Células ambientadoras No son de ambiente Son ambientadoras Las ambientadoras Son las células Que se encuentran En las fábricas De linfocitos Y que se encargan De crear un ambiente Adecuado Para que el linfocito Madure y progrese Esa Y ahí tenemos A los fibroblastóides En la médula ósea Y a las células Reticulares epiteriales En el tibio Son las células Que crean el clima Especial Para que el linfocito Trabaje Luego tenemos Las células accesorias Que contribuyen Con la defensa Como los patrófagos Las células Reticulares Críticas Las interdigitantes Las del ángel Iremos conociendo Estas células Durante las demás clases Las células del ángel Las de Schufer El patrófago Al violar Que también Fueron parte De esas accesorias Efectores Que los defienden Sí o sí Y acá tenemos Macrófagos Linfocitos Neutrófilos Son las cebadas Que participan también De la defensa Son efectores Ya sabemos Inmunidad celular Mucha cuerpo a cuerpo ¿No? Esa es inmunidad celular ¿A qué nos sirve Inmunidad celular? Para todo Pero sobre todo Para cuando hay células de cáncer Claro Una célula de cáncer No queda de pegarle No queda de depriminarle El acto Para las que están infectadas Con virus Y para las células Transplantadas Si una célula es ajena Yo voy y destruyo la célula ¿No? Entonces Mucha cuerpo a cuerpo Y en cambio Reigno moral Es Misiles ¿No? Sala de comando Y destrucción a la distancia ¿No? ¿Cuáles son los misiles? Los anticuerpos ¿Cuáles son los anticuerpos? Son unas moléculas especiales Que se llaman Inmunoglobulinas ¿Y cuáles son las inmunoglobulinas? Son de varios tipos Son cinco tipos Inmunoglobulinas La E, la A, la F, la D, la E ¿No? Esas son las inmunoglobulinas Cada una con características especiales Fisiológicamente hablando También Son distintas ¿No? Eso lo van a realizar mucho En fisiología de la inmunidad Listo Finalmente Vamos a hablar de tres órganos linfáticos Como para que veamos Cómo se organizan El primero es este Es el timo Es el timo Por favor Pensándense No es una glándula Porque no produce Ninguna Gustancia ¿Verdad? No es una glándula Es un porcanum linfobio primario ¿Por qué produce? Limpocitos T Si se dan cuenta Este es un corazón En el medio del corazón Está esta estructura que sentimos Pero es un corazón Un feto Una de las que se llama la organización Porque es la única etapa de la vida En que un timo Se puede identificar de esa manera Cuando nosotros nacemos El timo nace con nosotros Pero nosotros crecemos Y crecemos Pero un timo no crece Se queda en cuenta Por lo tanto Si este timo Un feto Se pesa Tres kilos Saque su puerta Ustedes tienen ahora Se queden amigos Y se van a hacer a su timo Si yo los desecho No lo voy a encontrar Probablemente está metido Dentro de la grasa Es el dar Que está ahí Desde el mediastino anterior ¿Cómo lo identifico? Haciendo cortes Y veo al pan y el go Ahí me voy a poder encontrar Las olas del timo Pero No se ve Verdadulto normalmente Es un órgano macizo Por lo tanto Tiene un estroma Y un paréntema El estroma es una cápsula Que mueve al timo Y que envía tabiques Al interior del órgano Está en las olas Articulares epiteliales ¿Se acuerdan? Esas ambientadoras Macrófagos Y interdigitantes Pero el paréntema ¿Se acuerdan bien De la diferencia De estroma y paréntema? Pregúntame a estos profes ¿Qué es estroma y paréntema? El estroma Es la parte del órgano macizo Que se encarga De estructurar De darle forma ¿Verdad? Pero que puede ser en específico Es decir Todos los Por ejemplo Yo si veo Se me ocurre Un ganglio linfático También tiene cápsula Tiene caribe Tiene asimil ¿No? También tiene macrófagos Es decir específico Quiere decir Y normalmente Es el tejido Conjuntivo ¿Ya? Entonces El estroma del órgano Del tipo Es el que le da La forma Y la estructura La cápsula Los tabiques Y esas células Están abajo En cambio El paréntema De un órgano El paréntema Está formado Por las células Que hacen al órgano Las células Que hacen la función Que cumplen la función Para la cual Está hecha este órgano El hígado Por ejemplo Tiene estroma Cápsula Y paréntema Hepatocitos Las células Que cumplen la función Del hígado Igual Glátula salival Cápsula Trabiques Pero las células Heritoriales Secretoras Son el paréntema Entonces El paréntema Del tipo Tiene dos regiones Una región Pegada al exterior Que se llama Cortesa del tipo Y una región central Que se llama Médula del tipo En la corteza Lo que uno encuentra Son linfocitos T Pero invaduros O sea En estado En estadios de maduración La corteza Es la zona Donde empiezan a madurar Y una vez que maduraron Recién pasa Para la siguiente zona Que es la médula Ya están maduros Aquí hay mucha concentración De linfocitos Aquí hay poquitos Porque estos acá Ya están listos Para irse a los órganos Secundarios Junto con estos linfocitos Están las reticulares Epitelioides Tipo 1, 2, 3 y 4 Que son las que le dan Al ambiente Para que maduren Esos linfocitos En cambio aquí En la médula Solo hay células Articulares epiteliales Tipo 5 y 6 Que son las que Dejan ir A los linfocitos En la zona De la médula Yo encuentro Unas zonas Formaciones Espiraladas De conectivo Que se llaman Corpúsculos de Hazal Que simplemente sirven Para identificar al timo Cuando yo veo La lámina Yo veo los músculos De la sangre Y voy a asistir Y voy a asistir En el pabez Mayor opción ¿Cómo se ve esto? Como he dicho A ver Y acá hay otra cosa importante Miren Esta es la cápsula del timo Los tabiques del timo Y cada bolita azul Es un linfocito En maduración Esta es la corteza Y el centro Es la médula Está fácil Si se dan cuenta Yo voy a encontrar aquí Probablemente Estas células Así como estrellas Son las epitelioides La 1, 2, 3, 4 ¿No es cierto? Que son las que protegen Los linfocitos Una vez que el linfocito Terminó de madurar Pasan acá Y aquí Ya son linfocitos maduros Acá son las células Tipo 5 y 6 Epitelioides tipo 6 Y estas formaciones Que son los corpúsculos De la sangre Cuando hay un capilar En esta región El capilar está rodeado De estas células epitelioides Cada célula epitelioide Cuando cada capilar Vaso alquíneo De la corteza del timo Está rodeado Muy rodeado De células epitelioides Formando una barrera Que se llama barrera En marzo tímico ¿Para qué? Para que este linfocito En maduración No conozca antígenos Antes del tiempo Si el capilar Fue un capilar Muy fenestrado libre En la sangre Puede emitir antígenos Y el linfocito Que es un linfocito joven Intrépido Al adhesivo Cada cosa que ve Para destruirla ¿No? Porque el avión No está listo Para llegar a combate Por eso lo aislamos En la sangre Para que no conoce Antígenos antes del tiempo Cuando ya está maduro Recién acá Y ya saben Que tiene que atacar Y contra qué Recién Se pierde la barrera Arremato tímico Y miren Esta es una imagen Que muestra Cápsula Tabique Corteza Miren como se ve azulita La corteza Porque hay mucho linfocito Cada puntito azul Es un linfocito Y esta es la médula Donde yo veo Estas formas espiraladas ¿No? De conectivo Que son los corpúsculos De Hazal A mayor aumento De la corteza No, perdón De la médula Corpúsculos de Hazal Ya saben entonces Qué pasa con el Con el timo ¿No es cierto? No es que desaparezca Sino que ya no se nota Mira Pesa 12 a 15 gramos Cuando nacemos Pero pesa 12 a 15 gramos De 3 kilos O sea Es alto En cambio Pesa de 30 a 40 gramos En la pubertad Por la pubertad Pesan 60 a 70 kilos ¿Están cuándo Cómo se diluye? Está bien Ha crecido un poquito ¿Sí? Pero se ha crecido Mucho más Entonces Se pierde la grasita Y bueno Después de los 60 años Ya casi ni existe ¿No? Ya para qué Si ya habrá que defender De que morir no más ¿No? Bueno Y en el timo Hay un efecto directo De algunas hormonas Como los glucocorticoides Y la hormona Estimulante De la corteza Superrenal Las hormonas sexuales Y la hormona de crecimiento Son hormonas Que pueden influir Positiva o negativamente En el timo Luego veremos Bueno Van a ver ustedes En fisiología Por ejemplo Que los corticoides Son inmunoreguladores Porque inhiben La acción del timo Inmunitario ¿Me entienden? El timo inmunitario Por eso Cuando estamos enfrentando Una infección A veces Se da o no Se dan los glucólogos Entonces El chiste está En que también Al evitar La respuesta inmunológica Evita la maduración De mimocitos Bueno Y hablamos De la barrera hematotímica Está formada Por el nutrireo contido Son los ocruyentes Laminas Sangrúes Y pericitos Y sobre todo Las células reticulares En pliores tipo 1 Son las que rodean Al vaso sanguíneo Para que la corteza No entre en contacto Con Con los Los limonitos No entran en contacto Con antígenos potenciales Lo mismo Miren Los vasos sanguíneos Miren como están rodeados De las zonas Sepertionales tipo 1 Para que nada salga El limonito está cegado No conoce Antígenos normales Una vez que el timo Madura los linfocitos Los suelta Y alimenta ¿Qué cosa? Los gráneros linfáticos El vaso Y el tejido linfóide Del axo Entre los tubos Linfáticos de las mucosas Todo eso de ahí Se llaman zonas Timodependientes Alimentadas por el Por el timo Bueno, ya son hormonas Que se producen En las zonas Scululares Epitelioides Y que Favorecen Por ejemplo La timocina La expansión clonal Ya expliqué que la expansión clonal Hace más tarde Ya hemos comentado Que pasa en esa situación Segundo órgano El ganglio linfático El ganglio es un órgano Ya secundario Es decir Que la médula ósea Le manda El tipo Le manda El tipo Perdón La médula ósea Le manda El tipo Se realiza El ganglio Los ganglios Forman Cadenas De aglionares Que se encuentran En varias zonas De cuerpo Uno puede identificar Cadenas Acabaclaviculares Subantibulares Supraclaviculares Intraclaviculares Axilares Mediastinales Abdominales Centrales Iliacas Intinales Oblifias Son cadenas de ganglios Son chiquitos Como elbergitas Pequenitos Pero cuando se activan Cuando hay expansión clonal En ellos Crecen Crecen tanto Como este Que se puede tocar Tiene un grano Acá en la oreja Y se inflamó Acá de ganglio Entonces le pasa Como si es una muela Se desinfla un ganglio Con el oído Se desinfla un ganglio Los únicos ganglios Que normalmente Se pueden tocar Se desnudan Se echan de la cama Se estiran Y se parpan ahí Son los únicos ganglios Que si están En cuenta Como lentejitas Como albergitas Ahí Son los ganglios Que están Son los flaquitos Por favor No 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 También es un órgano macizo Tiene estroma y parenquima El estroma igualito Tiene su capsulita Trabéculas Tejido reticular y estas células pero su paréntima tiene linfocitos linfocitos formando nódulos en los senos linfáticos subcarsulares y peritraveculares tiene una paracorteza con linfocitos T sobre todo y una médula con cordones senomedulares acá se ve mejor este es un ganglio ¿qué hace el ganglio? el ganglio revisa si hay o no hay antígenos ¿en dónde? en la linfa ¿se acuerdan de la linfa? los vasos linfáticos ¿claro que hay los vasos linfáticos? van a jalar que se conoce se trata poco para que salga la linfa es todo el exceso de agua de los hipotarticios ¿no es cierto? y que los vasos linfáticos capilares captan van a los vasos linfáticos o los trocos linfáticos mientras los capilares captan esa linfa y van a los vasos linfáticos en ese camino tienen que atravesar ganglios ¿y para qué? para que esa linfa que ha sido recogida pase un filtro de seguridad es como pasa a la aduana y uno se da en cuenta que la linfa está limpia si no está limpia frenamos el tránsito de linfa y nos defendemos este ganglio tiene un hilio este es el hilio ¿no es cierto? pero en el caso del ganglio linfático la linfa no entra por el hilio la linfa entra por la periferia así ¿se acuerdan que tiene válvulas? los vasos linfáticos tienen válvulas igual que las venas entra la linfa hay un seno linfático subcapsular que es la cápsula este es el seno linfático subcapsular hay un seno linfático peritrabecular estas son las trabéculas el seno linfático peritrabecular entonces la linfa al entrar en contacto con estas zonas lo que hace es acá hay nódulos linfáticos es exponer la linfa a esos linfocitos para ver si se activan o no se activan acá es el más paracorteza esta zona de acá aquí encontramos nosotros linfocitos T en los nódulos son linfocitos B pasa por la revisión de linfocitos B y luego pasa por la revisión de linfocitos T y si no encuentra nada la linfa se va y sigue su camino hacia la sangre pero si por lado B encuentra en el camino acá un antígeno que es reconocido se activan los nódulos linfóticos el ganglio se hincha y se desencadena la respuesta inmunológica por eso cuando hay infecciones de las partes blancas de las mucosas o de los cercanos a las cadenas de anteriores ¿está bien usted? se inflama el cuerpo si funciona el asunto acá tienen ustedes cápsula seno linfático subcapsular trabécula seno linfático peritrabecular linfocitos B formando nódulos acá es una paracortical con linfocitos T miren, ¿qué es eso? yo tengo la cápsula el seno linfático subcapsular ¿qué es esto? un nódulo ¿pero qué tiene de peculiar ese nódulo? miren este grupo de cápsulas son de otro color son de otro color es una explosión clonal es un nódulo activo cuando yo encuentro un nódulo el nódulo es así todo esto de acá que tiene un centro blanco o más claro o más pálido es que acá un linfocito dijo la gente agresó se clonó y se activó y empezó a producir todo eso se produce en el mismo anticuerpo se activó este nódulo todos los programas que se activan como 10 módulos azcados y todo el ángel crece de tamaño bueno es la médula de ángel para que sirva el ángel filtra la linfa para responder si es que hay agentes agresores y permite la recitulación de linfocitos y para acabar el vaso el vaso es un órgano que tiene forma de un puño que se encuentra en la región o cuando de izquierdo el centro peritoneal es un órgano macizo por lo tanto tiene estroma y tiene parénchima el estroma es peculiar tiene una cápsula con tejido conectivo con algunas fibras musculares si la cápsula tiene algunas fibras musculares significa que la cápsula es el contrario y bueno trabéculas una red reticular o la genotrés y algunas células propias del vaso pero el parénchima del vaso tiene dos condiciones dos zonas que son más o menos importantes una zona que se conoce como pulpa blanca y otra que se conoce como pulpa roja ¿por qué se llama pulpa blanca? no porque se vea blanca con uno que vea el vaso al contrario es más oscuro porque está formada con puros linfocitos y ¿por qué se llama pulpa blanca? porque los linfocitos son logros blancos la pulpa blanca ¿dónde encuentran la pulpa blanca? hay una vaina linfática peri-arterial y nódulos linfáticos esa es la pulpa blanca la vaina linfática peri-arterial y los nódulos linfáticos y pulpa roja que son gordones esplénicos y senos venosos muchos senos son los sangre venosa yo tengo acá por ejemplo este es el vaso las arterias se entran por el hibio las arterias se distribuyen miren esta es una arteria se dan cuenta todo lo morado es pulpa blanca ¿por qué? porque son linfocitos ¿dónde? en la vaina linfática peri-arterial todo eso es la vaina linfática peri-arterial y también ¿qué es esto acá? no un linfato entonces la pulpa blanca está formada por los linfocitos que rodean las arterias que son estos la vaina linfática peri-arterial y por los nódulos linfáticos que están esparcidos durante toda esta pulpa blanca todo el resto es pulpa roja entonces acá yo veo así se ve el vaso mi profe de histología me decía cuando veas un órgano y no sabes qué es diles vaso eso es lo más probable que sea vaso es bien difícil de enfrentar yo tengo acá pulpa blanca todo lo que está acá es pulpa blanca son nódulos 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 vaina linfática peri-arterial y nódulos y todo el resto de acá es pulpa roja eso lo dicen en la anatomía cómo es que se forman los vasos del vaso y acá se ve que esa arteria entra se rodea de glifocitos vaina linfática peri-arterial acá hay un nódulo nódulo es pulpa blanca todo lo que está por fuera es pulpa roja los senos venosos la cápsula tiene esa cápsula tiene músculo liso y bueno mire ¿qué es esto? es pulpa roja para la pulpa blanca yo tengo la arteria la arteriola y todo alrededor puntos azules la vaina linfática peri-arterial siempre está alrededor de una arteria ¿y cómo se llama esa arteria? redondita peri-arteria y acá cerca está esto de acá ¿qué es esto? un nódulo linfático entonces todo esto de aquí que se ve más oscuro es pulpa blanca en cambio esto de aquí es pulpa roja es una imagen típica de base la cápsula para que vean que tiene músculo liso ¿qué es esto? ¿dónde está la arteria? la arteria está acá ¿qué es la vaina linfática peri-arterial? pero esto de acá todo eso de ahí es un nódulo activo mide el centro con la presión coronal ¿se dan cuenta? le vamos a ver mejor de cerca vamos a ver también tremendo nódulazo ¿no? y el centro blanco es un nódulo que está activo en ese momento ¿para qué sirve el vaso? defensa lo que hace el ganglio con la linfa lo hace el vaso con la sangre tal cual y participa en la hemocateresis que es el reciclaje de componentes de los glóbulos rojos y es un depósito de sangre ¿dónde les ha pasado a ustedes cuando salen a correr? ¿no? me duele el vaso ¿no? ya, pero sí duele el vaso la verdad cuando uno corre tiene mayor consumo de oxígeno el músculo pide más oxígeno y yo no tengo más transportadores de oxígeno que son los glóbulos rojos pero tengo un depósito de glóbulos rojos que están siendo destruidos en ese momento en el vaso entonces los mando ¿y para mandarlos qué hago? contraigo la cápsula y al contraer la cápsula la sangre sale del vaso pero ustedes les duele hay animales que sí tienen un verdadero depósito de glóbulos rojos para ese tipo de emergencias como por ejemplo los caballos el caballo tiene un vasazo es un depósito de un litro de sangre por eso se llama pura sangre ¿no? cuando el caballo está el pelo galope es como el caballo turbo turbo contra el vaso más alto y la circular y la ¿no? esto son de una hora y media nosotros vamos a poner no una hora una hora